Compromiso con la calidad y la fiabilidad. Desde su fundación, Caterpillar se ha comprometido a proporcionar productos de alta calidad y confiabilidad a sus clientes. Este enfoque en la calidad ha sido una parte central de la cultura corporativa de la empresa desde sus primeros días y ha contribuido a su reputación como líder en la industria. Estos aspectos adicionales resaltan la importancia de los orígenes de Caterpillar y cómo éstos han influido en su desarrollo y evolución a lo largo de los años. La empresa ha mantenido su enfoque en la innovación, la calidad y el servicio al cliente desde su fundación, lo que ha contribuido a su éxito continuo en la industria de la maquinaria pesada.